hola amigos cómo están hoy les voy a estar mostrando un trabajito de artesanía una réplica de una peugeot 404 pick up es un pedido que tenía hace un tiempo y bueno estamos cumpliendo retomando con las artesanías espero que les guste ahí puse la encuesta en instagram si querían el vídeo y me pusieron la mayoría que sí así que bueno les dejo el vídeo hay varias fotos de un paso a paso no está desde el principio pero está bastante detallado espero les guste y espero sus comentarios y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.